En un 76% los que realizan compras a través de Internet lo hacen con tarjeta de crédito o débito, aunque están apareciendo otros métodos de pago, sobre todo por PayPal, un 53% de los consumidores. El estudio prevé que entre 2013 y 2015 el número de compradores online crezca un 15% en España y las ventas un 27%, impulsadas por el uso de dispositivos móviles como teléfonos y tabletas. Los datos sobre el tipo de compra en Internet son diferentes según si se usa el ordenador o un dispositivo móvil. Si son desde la primera opción se trata de viajes, moda, joyería o entradas para espectáculos, por este orden de preferencia. Pero si se hace desde aparatos móviles lo que más se compra es ropa, joyas, electrónica de consumo y después entradas. Una de cada tres empresas españolas ya tiene o está pensando en constituir una división específica de e-commerce para aumentar las ventas. Gracias.